¿Cómo la acerte anda de manteles blancos? Pues hace un mes presentó su nuevo sencillo de caderas blancas, y en una entrevista exclusiva para Acústic Noticias y la Neta Noticias, dio detalles de cómo llegó la inspiración para componer tan exitoso tema. La nueva canción de Mon Laferte tiene un curioso origen, la bella cantante explicó que escribió el tema un día que se quedó encerrada en el elevador de su casa, por suerte, llevaba su guitarra y aprovechó el tiempo para hacer lo que más le gusta. Mon Laferte contó que en casi dos horas que se quedó pres, pudo hacer una declaración de amor y una declaración de libertad, pues señala que esta canción expresa que se siente feliz y libre amando a alguien. La artista dijo estar encantada al ser un puente de comunicación de la música latinoamericana. Siento que llego a ser un puente comunicación y me encanta poder serlo, inconscientemente, porque tampoco es como que me lo propuse. Mon Laferte refirió que en su apuesta por la música tradicional también mezcla culturas, pues ella es chilena, pero desde hace 12 años vive en México, por lo que en ocasiones, sin querer, combina géneros, incluso, comentó que le gustaría cantar con mariachi. Mon Laferte reveló que a pesar de que no está en su país, ha podido conectar con la gente, ya que considera que la música es universal. Finalmente, Mon Laferte adelantó que en unos días comenzará su nuevo Tour Norma y que Puebla será el estado en donde haga su primera presentación. Mira aquí la entrevista completa, fuentes, Facebook, Acoustic Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.